¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes en esta noche bastante peculiar, una noche de gala. El día de hoy, los Premios Corona 2020. La verdad es que este año estuvo bastante complicado, pero tuvimos bastantes buenos videos. ¿A quién quieren ver en los nominados? ¿Quiénes son sus favoritos? ¡Ena de boca! ¿Quién? ¡Morricios! ¡Morricios! Al Capone no va a estar. El día de hoy nos canceló, pero pues porque no puede volar. Obviamente por la nariz no se la dejan pasar arriba. Un poco de comedia también en esta noche. El día de hoy se galardona a los creadores de contenidos más sobresalientes de este año. Así que si esperan ver a Alex Estreche aquí, no lo van a ver. No estuvo bueno ese, ¿ah? Continuamos. Bienvenidos a los Premios Corona 2020. Nuestra primera categoría es el premio al más carita, al más simpático, al más rostro, se dijera en el barrio. Estos son los nominados para el chico encantador del 2020. Y el ganador para el que utiliza más filtros en sus fotos es... ¡Hashmilk! Pasa, este... ¡Hashmilk! ¿Te llamas? Pasa, el hijo. La Corona. ¿No es él? Ah, pensé que sí teníamos a los invitados el día de hoy. ¡Covid! Ah, por COVID, claro. Por medidas sanitarias no vamos a tener a los que van a ganar premios, pero bueno, tú puedes ser todo, ¿no? ¡Continuamos en esta noche! Ya les dimos de comer a las mujeres. Ahora vamos a bavear los hombres porque estas son las nominadas para chica muy de fuego. Brianda de Yanara. Querida, ahora eres la novia de mi exnovio. Le dijiste, bloqueala. Dani Alfaro. I just wanna run, yeah, mami. I just wanna run, wanna run. Y Aras, 22. Lady Dusha. Vos me ves así, ¿no? Toda una diosa empoderada e inalcanzable. Ahora sí que gane quien gane, ya ganamos nosotros. ¿Quién creen que se va a llevar esta corona? No, la Lady Dusha. La Lady Dusha. La Faro. La Yara. La Lola. La Lola. Vamos a revelar quién es la chica muy de fuego de este año. ¡Wow, wow, wow! Pues es que sí, no manches. Brianda de Yanara. ¿Quieres decir algo? ¡Guapa! Te ves muy cambiada, Brianda. Pues vaya, ¿cómo le haces con los filtros? ¿Cómo le haces? ¿Los filtros? Los filtros. He ahí el poder de los filtros. ¡Un aplauso para Brianda! ¡Muy bien! Bueno, y continuamos. Este año 2020 estuvo muy WTF. Así que el día de hoy tenemos la siguiente categoría, que es... Escándalo del año. El venezolano que fue a un centro comercial con COVID. ¡Estúpido! Estoy aquí para pedirles disculpas por el error que cometí. Asumo mi responsabilidad y sé que fue... Yao Cabrera fingiendo su muerte. Sí, otra vez. Por favor, por favor. Pasalo, no te... Pideonopor de Juan de Dios Pantoja. ¡Uy! En el segundo video se aprecia a una fémina en la denominada pose de perrito. Mientras Juan de Dios... Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza regresan. Sí, otra vez. O sea, Kimberly nos pegamos en el hombro. Sí, así pasamos. Sí, así. Igualito. Sí, sí. Cruz Azul. Cruz Azulea. Sí, otra vez. González dentro del área. Mete centro. La jugada le queda de rebote. Remate. Gol. Está mozo, mozo que mete centro. Cae la pelota. La zona. Gol. Gol. ¿Quién creen que se lo lleve? ¿Quién creen que se lo lleva? Vamos a conocer. ¿Quién se la lleva? Pasa, por favor, la edecan. Vamos a ver cuál es el video escándalo del 2020. Escándalo del año. Soy David Show. Ese güey, ¿quién es? El venezolano. El venezolano que fue al centro comercial con COVID. No me ves. No me ves. What the fuck. TikTok y las nuevas plataformas están sacando diferentes famosos, acúmulos, abómitos. Solamente unos cuantos logran sobresalir. Estos son los nominados a Revelación del Año. Paco de Miguel. ¿No tienes tatuajes, verdad? No, no tengo, no tengo. No, no tiene tatuajes. Es un chavo muy sano. Es para Melisa. Hola, Meli. ¿Cómo estás? Para mi hija se llama Melisa. Hola, hija. ¿A quién me encontré? ¿A quién me encontré? Bella. Mándale un besito. Bella Park. Eso se me apagó. Un momento que se me apagó la... La compu. Kunam. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, trapea, trapea. Esta está difícil, esta categoría está complicada. Sobre todo porque ninguno de los nominados paga impuestos alzados. ¿Quién es? El que se lleva. La corona, por favor. ¿Quién será? ¿Quién creen que sea? Y la revelación del año 2020 es... Bella Park. ¿Y qué hace esta chava, eh? No sé. Tú sí sabes. ¿Qué hace? Hace TikTok. Bueno, felicidades. Y la corona va para ti. A continuación, la categoría streamer del año. Así es. Hoy tú le das una computadora a tu abuelita y ya se vuelve streamer. Hoy premiaremos a los reyes del formato. Los nominados son... Papo MC. Mi flow no sé, mi nombre en ocho millas. Es como el blend, man, porque el estilosis brilla, pilla. De Grey. ¿Hemos llegado a 600.000 personas en el directo? ¿Hemos roto Twitch? No, imposible, 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 imposible. Ibai. A hacer el amor a diario y repasar el gato del regalo. Si todavía me hagas como antes. El Den. ¿Quién se la llevará? Por favor, que pásenle de cal para conocer el streamer del año. Muchas gracias. ¡De Grey! ¿Qué pasa? Parece bien. Adelante. Vino, vino justamente a la premiación. Así que pasa, De Grey, por favor. Unas palabras para toda la gente que quiere saber. Pues vaya. ¿Qué pasa, chavales? No, mames, espera un momento. Tú no eres de Grey, cabrón. Eres el otro güey que estaba... Continuamos con la categoría a mejor video musical. Hoy en día se hicieron 789.000 millones de videos en la red. Este es un dato real. Que no, no es cierto. Pero sí fueron muchos videos. Por cierto, próximamente mi nueva rol hay para que la disfruten. Yeah. Vamos a conocer a los nominados para mejor video musical. Yo Perreo Sola, Bad Bunny. Yo Perreo Sola. René, de Residente. Te no llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Hawaii, de Maluma. Puede que no te haga falta nada. Ay, Dios mío, de Karol G. Ay, Dios mío, que eres rico, Dios mío. Agua, por favor, que mi voz... No, no es cierto, broma también. Agua, de J Balvin. Es todo un paripo de agua, el agua. Yeah, buenas rolas. Afortunadamente no estuvo Tusa, sino yo me largaba en este momento de aquí. Vamos a ver. ¿Quién? ¿Quién tuvo el mejor video musical? Por favor, pase. Pase nuestra edecan. Pasa para acá y saluda a toda la gente que te ve. Yeah. ¿Y a cuántos años tienes? 19. 19. Oh, what the fuck. Larga de aquí. El video musical del 2020. Yo perreo sola. Y a Bad Bunny. Bad Bunny, Bad Bunny. Conejo malo. Genial. Pasa, Bad Bunny. No, no sé qué decir. Antes de continuar, vamos a hacer una pausa obligada para homenajear a las personas que lamentablemente fallecieron en este 2020. Son, no sé qué dicen. A la tarde. Vamos a hacer una pausa. Los 750 himmales. Tus, tus, tus. Los zusammen. Por favor, sub rainbow. Y a ride. Los Bad Bunny. Me sudo y a una pausa. Continuamos y vamos con una siguiente categoría El video viral del año Con ustedes, los nominados Asalto en combi Grúas contra combis Oh, la virga, eh Oh, 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 la virga No mames, van a ver eso Estoy agarrando señal, güey Estoy agarrando señal, carnal Y volvemos a la normalidad Tienda de Mario Ese sitio donde con tanto esmero Montó esta tienda Iba a tener en su interior Lo inimaginable Vaya, que videazos Cualquier video que presentamos es mejor que yo Vamos a ver Que video rompió las redes El video viral del 2020 Un aplauso para nuestra Edekhan Que pase para conocer Al video viral del 2020 Muchas gracias Asalto en combi Que video genial Que pase la combi Continuamos en esta noche De coronas 2020 A continuación Premiaremos una nueva categoría Y es la de podcast del año Este año tuvimos muchísimos podcast Así que vamos a conocer A los nominados La Cotoriza Oportunidad de grabar con este señor Si, se lo acaba de sacar de los huevos Lo ves, Quique Va a ser mis La Hora Feliz Bienvenidos a La Hora Feliz Con el Cojo Feliz Y La Hora Misógina Con el Tío Robert Comenzamos Creativo Que video gente, como están Bienvenidos de regreso A su podcast creativo Estoy aquí con Un rapero Que es la primera vez Que nos conocemos wey Santa Fe Clan No, por mucho gusto Luisito Radio Señoras y señores Como están Sean muy bienvenidos El día de hoy A esta transmisión especial De terror Ok, me acaban de decir Que Luisito Radio no Porque solamente hicimos como 5 Pero entre los otros 3 Está el premio Así que Que pase el sobre Con la corona Para revelar Quien es El podcast del año Muchísimas gracias Arrasando La Cotorrisa Por cierto Invítenme Estos premios Son patrocinados Por Unitec Sprite Ritz La Costeña Coca-Cola Continuamos Muchísimas gracias A todos nuestros patrocinadores Que nos acompañaron En este año Y nos dieron Pues de comer Muchísimas gracias Y continuamos Continuamos con las categorías Más votadas Mejor Peor video Ya se vienen No se despeguen Estos son los premios Corona 2020 Ey ¿Qué tal te verías Con esta gorra? O con esta ¿Qué tal con esta? O esta Lo neta carnal Yo quería la pulsera amarilla Esa es la del sueño Pero no sé Donde la venden CJ ¿De qué te sirve Estar vivo Si no sabes Dónde comprar Los productos oficiales Del Luisito Rey? Visita la página Ladiesandmadafakas.com Ahí encontrarás Gorras de todos tipos Cubrebocas Y hasta cosas De esposa troll ¡Wow! ¡Quiero ya en placa, carnal! Para todos los gustos Ladies and Madafakas Continuamos Y vamos con una de las categorías Más castigadas El público votó Y escogió Para que uno de estos Fuera el peor video Del año Subido a YouTube En este 2020 Con ustedes Los nominados Un nuevo comienzo Alex Stretchy Este es un nuevo comienzo En el canal Que quiero hacer Va a ser mucho más Y mejor contenido Para todos ustedes Stretchy responde Antes teníamos una sección Que se llamaba Strapi responde Bueno, esto es prácticamente Lo mismo Nada más que le cambiamos El Strapi por Stretchy El mercado de Stretchy Les presento a The Cheese Society Esta empresa se dedica A la venta de quesos artesanales Y charolas de quesos Y charcutería Un día con Stretchy De Alex Stretchy Un día con Stretchy El regreso Así se llama el video ¿Por qué el regreso? Pues porque Soy un payaso Borré todos los videos Que tenía Estoy empezando A hacer otra vez videos Entonces Pues El regreso Quien sabe Quien se lo llevará La verdad es que Está bastante reñido Pero todos son caca Entonces por favor Que pase el sobre Para revelar El peor video De este año No manches No manches Alex Stretchy Con un día Con Stretchy ¿Qué estúpido? Vamos ahora Con la categoría Contraria A la que acabamos De ver El mejor video Subido En 2020 A YouTube Estos Son los nominados Final Internacional De Red Bull 2020 ¿Qué les parece Si nos vamos A la siguiente situación? Sabemos que en el ritmo Yo siempre sueno genial Siempre Soy el campeón internacional Yo siempre voy para arriba Puedes llamarme un esquival Como quieras Ok Olvídenlo Me acaban de decir rápidamente Que Red Bull Es el mejor video Del 2020 Un aplauso Por favor Te gusta o no te gusta El freestyle Es un evento Que nos llevó al futuro Y nos lo trajo Por un ratito Así que Enhorabuena Para Red Bull Y tenemos justamente Al director De Red Bull En este momento Pásale por favor Un aplauso Para el director De Red Bull Acompáñame De este lado Dinos ¿Qué se siente? ¿Cómo organizaron Toda esta onda Del green screen Y plasmarlo Para toda la gente Que ama el freestyle? Pues nada más Se puso ahí La lona en vertigo Un aplauso Por favor Para el director De Red Bull What the fuck Continuamos En los premios Corona 2020 En este momento Continuaría La categoría De mejor video De Luisito Rey Pero lamentablemente Este año Fue un poco Un poco paradigmático Para mí En múltiples circunstancias Por lo cual No pude estar tan constante Con todos ustedes Pero les prometo Que el siguiente año Estaremos subiendo Más videos Así que En esta ocasión En este 2020 En los premios Corona No No tendremos Esta nominación Al mejor Video de Luisito Rey Sino más bien Les pediremos A ustedes Que en los comentarios Nos digan ¿Cuál es el video Que más les gustó? Esto por el momento Yo me retiro Ustedes vieron Desde el inicio Del año Que tuve ahí Como una especie De crisis Y pues bueno Pues gracias a Dios Con la droga Como que se me ha Se me ha ¿Puedo mirar aquí? Señores Hemos llegado Al momento culminante De la noche A continuación Premiaremos Al mejor Youtuber Del 2020 Estos Son los nominados Luisito Rey Comenzamos Ok vamos a iniciar Primero que nada Con Dacia Huesca Luisito Tlatuani Amigos Recién hicimos Una convocatoria Para que precisamente Nos reuniéramos El día de hoy Luisito Ángel Rey Me tiré a mi prima Varias veces Ahora quiero volver Con ella Y sueño Con volver a tirármela No ma Cayo Pero eso es de Sinaloa ¿No? Ah es de Sinaloa No sé No sé wey Yo tengo a bastantes familiares Que algo así han hecho wey Ok ya Ahí van los nominados De verdad Francheri Salgo de un segundo ¿Y qué tal si me inyectas? Pero esto no es jeringa wey Chica No trae nada Pero lo que tú haces Es de Cositiva El doctor asesino Escabeche ¿Qué pasa? Tengo una dinámica Para el día de hoy Hoy me vas a decir Que sí a todo lo que yo te diga ¿Por? Luisito Comunica Bienvenidos a una edición más de Luisito Hotel ¿Les gustó esa vuelta? Mis pastelitos Hoy vamos a convertir Este En uno Versión Real Uno Gigante Uno Para que yo Me pueda subir Y lo más Especial del video Misa Sinfonía Misa Prepárate wey ¿Qué? ¿Qué pasó? Se aproxima Y es muy grande wey ¿De qué diablos hablas? Se aproxima Un anuncio publicitario Por Dios ¿Qué hiciste? Lo siento ¿Está bien? Yo solo quería la Play 5 Misa Ya teníamos un Playstation 5 Cajá Misa Qué gracioso Nunca había visto ese chiste antes Está complicado Yo se lo daba a Luisito Tlatoani Pero vamos a ver Que hay Las otras opciones Ok Claro Por favor Vamos a ver Quién es el mejor youtuber De este año ¿Quién creen que sea? Alexander Alex No mami Al Capone Vamos a ver Misa Sinfonía Un aplauso Para el mejor youtuber De este año Ya le llegó Y señoras y señores Este fue La coronación De los mejores videos Personajes Y contenidos En el 2020 En YouTube Estos fueron los premios Coronas 2020 Un aplauso Por favor Para todos los ganadores Muchísimas gracias Nos vemos El próximo año Espero estar nominado En todas Cuídense mucho Hasta la próxima Gracias Gracias